Hola, ¿qué tal mi gente? Y paso por aquí porque quiero agradecerles a todos los que han estado pendientes de mi salud. Estoy bien. Para los que no saben, yo soy asmática. Esta enfermedad no se cura, pero se mantiene controlada. Hace un mes y medio más o menos, vengo con alteraciones respiratorias más frecuentes de los normales. Muy poco me daba. Tengo un neumólogo excelente aquí en Valladolid Parque que me está ayudando. Muchísimas gracias por las personas que se preocupan. Ayer fue mi primera presentación donde yo me desplomé por el asma. Me trataron súper bien en la clínica IMI-CAU. Muchísimas gracias por su atención. Y para las personas que yo soy periquera, muestren el video, sáquenlo, fíltrenlo, que lo vean la gente. Y si no, pues tampoco me importa si lo dicen o no, pero de todas maneras, si lo tienen, por ahí fíltrenlo. Ustedes vienen de una mamá. A las mujeres. Yo sé que yo soy vulgar. Hay algunas personas que no gustan de mí. Y discúlpenme, yo no soy monedita de oro. Les pido disculpas. Y paso también a pedirle disculpas al maestro Giancarlo Centeno. Él sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Me quedé hasta el final su presentación, que para mí él canta espectacular. Y no fueron las maneras de decirle, pero yo lo admiro con todo mi corazón. Y en ese momento estaba rascada. Pero creo que no fue, mi mensaje no fue de ofensa. Y de todas maneras, le pido disculpas a ustedes. Eso era todo. Les mando un beso y muchas gracias por su mensaje de apoyo. Y de todas maneras, le pido disculpas a ustedes.